El magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz será el nuevo presidente de la Judicatura Especial para la Paz, JEP, una vez finalice el periodo de Patricia Linares. Cifuentes es oriundo de Popayán, abogado de la Universidad de los Andes y doctor de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeñó como presidente de la Corte Constitucional, defensor del pueblo, con juez del Consejo de Estado y fue miembro del Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, entre otros cargos. Actualmente es presidente de la sección de apelación de la JEP, que se encarga de decidir sobre peticiones de renovar, confirmar o modificar sentencias y decisiones de las secciones y las salas.